¿Qué tomaron este camino con vos? No lo sé, no lo sé. ¿Crees que hay algún interés detrás de esto? No. ¿Cuál es tu sensación hoy en día? ¿Estás con miedo? ¿Estás con angustia? ¿Qué es lo que te recorre el cuerpo, el corazón, la mente en este momento? Y estoy como siempre, estoy muy nervioso, muy tenso, pero creo que tarde o temprano esto se va a resolver. La idea es que la sesión mañana comience a las 11 de la mañana, esperando que haya algunos senadores que están llegando por la mañana temprano. Así que comenzaremos a las 11 y bueno, se dará el debate, el tiempo que necesite para votar tanto la ley de presupuesto como la reforma tributaria, como la ley de impuestos al cheque, la modificación de la ley de impuestos al cheque. ¿Cuánto fue la última vez que lo hiciste con Cristina? No, mucho tiempo. Mucho tiempo. ¿Desde que está detenido lo llamó alguna vez? No, no tengo que hacer suerte. Cristina, le suelto la mano. Yo creo que todo pudo pasar. Hoy los políticos están muy desesperados de muchas cosas y necesitan hechos que den una cobertura a los errores y a los problemas que están teniendo dentro de las mismas convicciones ellos mismos. Una tragedia que nos enluta a todos y que ha calado muy hondo, no solamente en las autoridades, sino en la sociedad en su conjunto. Vaya nuestro respeto y nuestros reconocimientos a sus familias. Empezamos la obra ya y en 60 días todos los vecinos de Buenos Aires, de esta zona de Congreso y todos los que nos visiten, van a poder volver a disfrutar plenamente de esta maravillosa plaza del Congreso. Y ya la Procuración de la Ciudad inició las acciones penales, por un lado, pero también las acciones civiles a las organizaciones que movilizaron y que organizaron y que estuvieron más involucradas en los disturbios del otro día para cobrarles los arreglos. O sea, vamos a la justicia para cobrarles y que los vecinos de la ciudad no tengan que pagarnos. Yo más o menos, porque te imagino cuando mi marido me dijo tenés que salir ya, yo no entendía nada. Y bajé y me encontré con todo destruido. Me agarró un ataque. No puede ser. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy bienvenido, muy buenas noches. Bueno, ¿cuántos temas? Le preguntaba Nacho, ¿está definido el aumento de... de boleto de colectivo? Me decía, pese a lo que algunos dicen, no. El gobierno por el momento no quiere hablar del tema. Pero en principio la discusión es si lo van a hacer todos juntos, si lo van a hacer paulatino y al estilo de 50 centavos por mes hasta llegar a 13 pesos el boleto mínimo que hoy está en 6 pesos. Sí, se dijo en su momento que iba a subir 50 centavos por mes. Eso hoy consultaba voceros de la cartera, decían que no estuvo nunca confirmado, que tampoco está confirmado que vaya a ser por arriba de 8 o 9 pesos. Está en análisis, uno les pregunta, bueno, ¿cómo va a ser? Por ahora no está nada decidido. O sea, eso lo define Dietrich y el presidente Macri. Sí. Macri está en Villa Langostura de vacaciones, vuelve recién la semana que viene, con lo cual en teoría, salga una comunicación telefónica, no hay resolución. Pero la idea es que empieza a regir a partir del 1 de enero el ajuste de tarifa. Va a haber aumento seguro, depende cómo y en qué forma se va a escalonar. Lo de la idea de un boleto multimodal, eso sí me parece que el gobierno quiere incentivar la idea de que se pueda producir ya en el segundo semestre o cuanto antes. Esta idea de que vos compres un boleto y puedas transitar la ciudad independientemente del medio de transporte que utilices, durante determinado tiempo, esto es dos horas, qué sé yo. Entonces vos pagás 10 pesos y podés usar dos líneas de colectivo, una formación de subte para llegar a tu lugar de trabajo. La idea es que uses el transporte público y que eso genere un incentivo para no venir en auto y que eso reduzca el costo de aquel que lo usa para trabajar en desmedro de aquel que lo usa para esparcimiento u otras cuestiones. Así que veremos, pero esa idea hay que instrumentarla, no es sencilla, no es fácil estar hablando con los empresarios del transporte. En fin, por allí pasa una de las discusiones post-Navidad que tenemos efectivamente en la Argentina. Pero tenemos muchas otras, de hecho, un poco la etapa periodística lo marcaba, hay de todo un poco, ¿no? Aguada reconociendo... Bienvenida, Lourdes, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás, Paulino? Hola, Belén, ¿cómo andamos? Bienvenida. ¿Cómo estás, Paulino? Buenas noches. Tremenda suciedad Mar del Plata, 35 de término, una cosa impresionante. Qué lindo, no me quería volver más. Dios quiera que la temporada fluya como algunos imaginan. Sí, los empresarios, bueno, los balneeros estaban esperando que mejore el clima porque no venía para nada bien. Pero hay 38 de máxima para el viernes en Mar del Plata y con poco viento. Dicen, alguna lluvia tal vez, pero el año nuevo sería con sol. Qué lindo. Mañana se radica Guillermo Montenegro en Mar del Plata, formalmente para ser el candidato a una de las versiones de Cambiemos. Sí, va a ser el candidato Mario Eugenio Vidal en 2019, candidato intendente. Vidal no está conforme con la gestión de Arroyo, le dan todos los números muy mal. Me parece que en 2019 llega el proceso de jubilación política de Arroyo. Va a ser el candidato a Montenegro. Vidal le pidió instalate en Mar del Plata, no puede ser candidato en 2019 viviendo acá. Con lo cual, Montenegro, mañana se va a Mar del Plata, se instala ya por las vacaciones, se queda viviendo en la ciudad y va a venir a las sesiones y obviamente a los debates en comisión, uno entiende que va a llegar aquí a Buenos Aires el día martes, se va a quedar hasta el jueves y después se va a ir nuevamente a Mar del Plata. Le van a dar la interna a Vilma Barajeo, a la de eso no hay duda, pero da la impresión que Montenegro es la carta política de la mismísima gobernadora Vidal. Claro. Gran anticipo de Cancelare que hace un mes, lo mirábamos raro, decimos Montenegro, Mar del Plata, en serio, extraordinario. Impresionante. Bueno, decía lo de Aguad porque Aguad hoy es el primer reconocimiento público del gobierno cuando participa de la despedida del almirante Irizar, que zarpó luego de 10 años hacia la Antártida a cumplir tareas, funciones, después de todos los arreglos que tuvo que atravesar y vivenciar. Fue el primer reconocimiento público de dolor, etcétera, de parte del gobierno respecto al Arra San Juan, que sigue siendo buscado por 5 buques, que hay 3 contactos que están intentando ser dilucidados si finalmente tienen algo que ver o no con el Arra San Juan, en la expectativa de hallar poco y nada, si es que alguna vez hallan algo sobre una historia que pasa a ser una tragedia para la Armada Argentina y con un enorme dolor para los familiares que han tenido una pésima, naturalmente Nochebuena y un cierre de año muy lamentable, muy penoso, porque además no hay respuesta. Y eso es un desasosiego total, independientemente de lo que pueda cobijar algunos, que pueda ser la sensación de que en algún lugar quizás tal vez el milagro se produzca. Sí. Tremendo, tremendo. Bueno, y Lago Marcino, todo esto procesado como gran anticipo diste la semana pasada. Sí, como partícipe necesario del homicidio simple agravado por el uso de armas. Esto es importante destacar, más allá de la cuestión de partícipe necesario, que ya era la imputación que le había dado el fiscal Tayano, pero por primera vez en un procesamiento aparece la palabra homicidio simple. Esto fue después del informe de Gendarmería, donde trabajaron todos los peritos, y hoy el juez le pone el homicidio simple agravado por el uso de armas. ¿A quién? A Lago Marcino lo pone como partícipe necesario de esta maniobra. Dijo que todo lo que había hecho Lago Marcino en indagatoria era totalmente inverosímil, que era imposible que Nisman le hubiese pedido un arma porque él tenía un arma del mismo calibre. Después aseguró que por aquí se iban a encontrar dos veces a solas. O sea, que esa semana la única persona que tuvo esa relación con Nisman fue Diego Lago Marcino. O sea, perdón, ¿el juez no le cree a Lago Marcino? No le cree. El juez no le creyó directamente. Y desde el sentido común dice lo que muchos sostenían desde el inicio mismo de la investigación, mirando atónitos cómo nadie ponía la mirada sobre Diego Lago Marcino. Así es. Lo que sí hay que destacar es que si bien no le pide la prisión preventiva, dice que tiene que seguir sujeto a las condiciones que ya se le habían impuesto, lo que es el monitoreo por la pulsera electrónica, lo que es también la prohibición de salida del país. Le congeló todas las cuentas, menos aquellas que sean cuentas sueldo y o jubilatorias, es el juez. Esas cuentas todas están congeladas, las de Diego Lago Marcino. Y además lo embargó en 15 millones de pesos, de los cuales ya hay 90 mil dólares que quedaron afectados, que fueron los que se retiraron el día del allanamiento en la vivienda de Diego Lago Marcino hace poco. O sea, Lago Marcino tenía 90 mil dólares cash en su casa. Sí. ¿Te acordás que se había encontrado también algo de droga en la casa de Diego Lago Marcino? No, te perdí ese capítulo. Sí, sí, era un dato menor. Era aparentemente para consumo. Y después también fueron procesados los custodios de Alberto Nisman, los que estaban dedicados a la custodia ese fin de semana. Tres fueron procesados como encubridores del homicidio de Alberto Nisman. Y uno solo fue solamente por incumplimiento de los deberes. El resto, tres por incumplimiento y por encubrimiento. ¿Por qué? ¿Qué dice el juez? Que todos estos custodios que estaban abocados justamente a custodiar al fiscal Alberto Nisman, si hubiesen tenido alguna sospecha de que algo pasaba, ¿qué hicieron? Demoraron todo el accionar como para que alguien pudiera venir temprano al departamento de Alberto Nisman. Digamos, retardaron todo el tiempo máximo posible y eso hizo que el juez hoy determinara que eran encubridores. A tres les impuso 500 mil pesos de embargo y a uno solo le puso al que destacó como solamente incumplimiento de los deberes de funcionario, le puso 50 mil pesos de embargo. Y a todos también con medidas para custodiar y a todos les congeló las cuentas. Y a todos les pidió que nos ausenten más de 24 horas de su propio domicilio. Así es. Ahora, ¿después de cuánto tiempo allanó la casa de los Marcinos la justicia? Esa es una pregunta. Más de dos años. Otra. Un juez ordenó cerrar toda esta causa y otro dice que hubo un homicidio, que hubo todo un plan con personas que encubrieron el crimen, con una persona que llevó el arma y fue partícipe necesario. A esto apuntamos siempre con vos, Paulino, de las diferencias de la justicia, ¿no? Sí. El problema acá en la Argentina es... Los hechos parecen importar. Si vamos por la verdad o no, o si depende de qué juez te toque y de qué extracción política, militancia política o regambre judicial tenga, y si es de justicia legítima y legítima del medio, del frente, de la derecha o de la izquierda. O si quiere zafar o no de un juicio político. Por ejemplo, o si acelere y saca del cajón o si mete en el cajón, dependiendo de... Dentro de un sistema judicial que funciona básicamente por los eslabones sanos que tiene. Y hay algo... Que yo creo que hasta son mayoritarios. Lo que no quiere decir que sean los más conocidos. Claro. Pero sin esos eslabones, lo poco mucho que tenemos, ni siquiera funcionaría. Y están atestados, abarrotados los tribunales. Hay una demanda creciente de justicia que habrá que hacerse cargo. Por parte de la sociedad para financiarla, por parte de los jueces para ser observados, para ser juzgados ellos mismos, y por parte del poder político, que es el que en definitiva elige los jueces. Claro. Por un sistema que obviamente ha funcionado como anillo al dedo al bipartidismo argentino. Volviendo a la causa por la muerte del fiscal Alberto Nisman, hay algo que ha pasado prácticamente desapercibido en el día de hoy, para mí es muy importante, que tiene que ver justamente en las consideraciones finales que hace en su fallo el juez Julián Ercolini, es pedirle al fiscal Taiano, quien tiene delegada la investigación, como todavía se siguen realizando medidas de prueba, que se cite a Soledad Castro nuevamente a declaración testimonial. ¿Por qué? Porque dice que podría aportar luz acerca de las diversas cuestiones que hacen a la explicación del complejo entramado del hecho aquí investigado. ¿Quién es Soledad Castro? Soledad Castro era la secretaria de Alberto Nisman al momento de que Alberto Nisman aparece muerto en su departamento, era la que manejaba todos los escritos, digamos que era la persona de confianza de Alberto Nisman, la secretaria dentro de la UFIAMIA. Es impresionante, vale la pena dedicarles estos minutos, porque es la tapa de los diarios de mañana, algo así no está apuntado, y como decía Lourdes, acá por primera vez el juez entiende y califica lo ocurrido con Nisman como homicidio simple, ¿correcto? Así es, homicidio simple agravado por el uso de armas. Exacto, la primera vez, el juez explícitamente dice a Nisman, lo mataron, usaron armas, la pericia de Gendarmería había dicho que deberían haber participado dos o más personas, 26 peritos que trabajaron sobre el cuerpo de Alberto Nisman, por supuesto dos años después de Alberto Nisman ser hallado sin poder. Y además es un fallo muy extenso que explica muy bien todas las cuestiones, todo lo que le planteó en su momento el fiscal Taiano, todo lo que se fue haciendo durante el proceso de investigación, y también está ilustrada con fotografías. No es común que en un fallo se le pongan fotografías, pero va explicando cada hecho que encuentra con fotografías ilustrativas de lo que fue el homicidio de Alberto Nisman, según entiende la justicia. ¿El juez es? Ercolini. Bueno, todo esto hubo dictamen para el presupuesto, las leyes económicas del gobierno va a ver que se aprueben mañana en el Senado, en la jornada maratónica que va a atravesar el Senado argentino mañana en Extraordinarias. Me parece que no hay novedades, salvo que Cristina otra vez faltó, era integrante de una comisión, no estuvo, veremos si debuta mañana una vez más como senadora. Y el oficialismo se apresta con el respaldo del peronismo, en todo caso más recostado en la liga de los gobernadores, se apresta a darle las leyes que Macri está reclamando. La foto de Cristina es una foto propia, con los suyos, que es esta en el Instituto Patria, digamos. Parece ser la diáspora entre el peronismo que busca su propio anticuerpo y ser una opción real de poder de cara al futuro, y Cristina que intenta seguir comandando los hilos y ser la principal opositora al gobierno de Mauricio Macri, más bien apartada del peronismo, porque en la imagen poco peronismo, como ustedes verán. Pichetto, de todas maneras, hoy dejó por elevación un cuestionamiento muy fuerte a la política económica del gobierno. Habló de las tasas hiperaltas, de los perjuicios que eso ocasiona en la economía. Todo esto en medio de un debate enorme dentro del gobierno. Hoy el Banco Central mantuvo las tasas en 28.75 para las LEVAC, o sea, muy altas. Hoy el dólar saltó más de 20 centavos, lo vamos a contar aquí con Mariano Castelbon, que está aquí con nosotros, economista, a propósito de si tiene techo el dólar, que hoy ya perforó los 18.60, subió prácticamente un peso en dos semanas, casi un peso en dos semanas. Aunque la noticia tal vez más importante en el ámbito económico del día es que el déficit comercial en noviembre fue el más alto en el registro histórico de la estadística argentina del déficit comercial mensual. En noviembre la Argentina requirió 1.500 millones de dólares adicionales porque eso es lo que le faltó al país entre lo que los argentinos compramos en el mundo y lo que los argentinos le vendimos al mundo. Que por cierto, se explica porque Argentina vendió menos al mundo y porque obviamente compró mucho más. Poco bien de consumo, aunque muchos se quejan, hay un salto, pero el principal salto están bienes intermedios en los que requiere la economía para funcionar Argentina en un proceso de internalización económica como la que atraviesa el país. Pero hay algunos eslabones que bien vale la pena poner el foco porque definitivamente es un tema muy preocupante. Y vamos a hablarlo tan solo en un ratito porque el dólar no es algo que nosotros fabriquemos, es algo que hay que conseguirlo, hay que buscarlo. Se pide con deuda, básicamente, y es además la moneda de ahorro de la mayoría de los argentinos. Mal que le pese a los gobiernos de turno que siempre quieren apostar efectivamente al peso. Bueno, a todo esto, Frigerio y Berman preparan un enroque de funcionarios y me meto desde lleno en el diálogo con Pablo Anopoff que está aquí con nosotros. Sí, no es que sean íntimos amigos y hayan arreglado un pase de funcionarios, sino que hay una particularidad que es que Lucas Figueras, que trabaja como secretario de coordinación en el Ministerio del Medio Ambiente, no tiene un buen vínculo con el rabino Sergio Berman, estaban ahí a los chispazos. Resulta que Lucas Figueras tiene muy buena relación con Rogelio Frigerio, el Ministro del Interior. Al mismo tiempo, se da la particularidad que Frigerio tiene que reestructurar su ministerio. Entonces, debajo de su viceministro, que es Sebastián García Luca, está Juan Carlos Morán, subsecretario de Interior. Bueno, el subsecretario de Interior va a ir al puesto de Lucas Figueras en Medio Ambiente, secretario de Coordinación, y al puesto de subsecretario de Interior iría Lucas Figueras. ¿Por qué digo iría Lucas Figueras? Porque en esta reestructuración todavía no está claro si va a conservar ese puesto, ese cargo, o ese cargo muta a otro nombre con idéntica función. Está por verse, lo están definiendo en estos días, pero ese enroque ya está confirmado. O sea que Morán, que estuvo en la coalición cívica, que fue uno de los ahijados políticos de Carrió, uno de los legisladores y una de las espadas en materia de denuncias con Carrió, de muchas cosas que hoy están saliendo a la luz allá por mediados de la década pasada, finalmente recalaría como coordinador en el gabinete del propio Rabino Sergio Raza. Sí, antes estuvo en el RENAPER, hay que decirlo, tuvo un paso por el RENAPER. Pensaba que iba a tener más vuelo político siendo subsecretario interior, eso finalmente no ocurrió y para Morán no deja de ser un buen paso ir de secretario de Estado. Señor, ¿cómo estamos? Gracias por este ratito. Un placer. Bienvenido, Pablo. Bueno, perdón por la introducción, pero muchos temas y valía la pena un poco hacer un barrido. ¿Cómo termina el año políticamente? El año termina revolucionado, como está la política argentina hace varios años, con liderazgos raros, con liderazgos estructuralmente débiles, rompiendo patrones. El patrón hoy en la Argentina es que no hay patrón. Gobiernan en lugares personas que pertenecen a espacios que hasta hace algunos años no existían o que pertenecen a espacios que nunca hubiésemos pensado que gobiernan en esos lugares. Entonces, la Argentina termina distinta porque se está reconstruyendo todo el tiempo. Y lo que me parece interesante es intentar entender qué película tuvimos estos últimos dos años, si querés el gobierno de Mauricio Macri, y qué película viene. En estos últimos dos años me parece que lo que tuviste fue un gobierno que necesitó las elecciones para recibirse de oficialismo, que necesitó enfrentar a la propia Cristina para terminar de comprar el ring y en octubre terminar de empujar a aquellos que de alguna manera intentaban disputar un poco lo que viene. No obstante eso, fíjate que algunas semanas después las situaciones que observamos relacionadas con algunas normativas o algunas leyes no les resulta sencillo ni al gobierno. O sea, que lo que te muestra es que nada está atado, digamos. Es como que cuando te quedás tranquilo intentando encontrar un patrón o creyendo que lo encontraste, indudablemente empezás a equivocarte. Me parece que este es el desafío de la Argentina, de entender que lo que viene tiene este nivel de movilidad y de intentar ver película por sobrefoto, ver en la estructura que hay. En la estructura hay un gobierno recibido oficialismo, que ya se recibió oficialismo, y este es el problema para el gobierno, que pasaron más de 130 días, porque es en agosto, en octubre, o sea, se consume 70 días de luna de miel después de esa especie de reasunción. Y el desafío ahora es entender en lo estructural qué sucede con los otros espacios. Como bien mencionabas, la potencia que tiene Cristina, reducida y compactada, pero en un segmento de la población, con suficiente audiencia en el resto, y un peronismo que intenta encontrar identidad, que no es algo menor. Ustedes hablan hoy de verdad, digamos. Indudablemente esta Argentina termina el año poniendo en tela de juicio todo y apropiándose, y lo digo en el buen sentido, del término justicia y ampliándolo. El argentino empieza a pedir justicia, se lo pide a la política, se lo pide a la justicia, se lo pide a la policía, pero le empieza a pedir justicia a todos en el sentido que cree que es justo tener buena educación, cree que es justo tener buenos hospitales, cree que es justo que digamos la verdad. Y me parece que eso hace que termine la Argentina con una ciudadanía más poderosa. Yo no sé si Macri, Cristina, la Argentina, los argentinos, a mí me parece que están en una situación de mayor poder de lo que tenían antes. ¿Las protestas y cacerolas por la reforma previsional muestran un poco eso también? Sin lugar a dudas. Que hayan golpeado en lugares en donde cambiemos tuve una gran performance electoral. Es que lo que te muestra es que es melancólico hablar de las elecciones, los que ganaron y los que perdieron. Esa es otra Argentina, parece que fue hace años. La Argentina de hoy es la Argentina de la última hora, es la Argentina de mañana. Vos bien mencionabas los temas que vas a tener mañana. Mañana a las 10 de la mañana lo que hoy hablamos como primicia posiblemente ya sea tarde. Y esto es lo interesante. Lo interesante es no quedarse quieto. El que se queda quieto pierde, porque lo que perdés es la capacidad de ver algo que no para de moverse. En esa Argentina tan dinámica, tan coyuntural, etc., ¿cómo se piensa el medio y largo plazo? ¿Cómo se estructura, digamos, una política a 5, 10, 15 años? Bueno, fíjate que es muy interesante cómo casualmente este gobierno es el que decididamente va a intentar romper eso. Lo hizo en la Ciudad de Buenos Aires cuando Mauricio Macri era jefe de gobierno. Acordate, al principio de su gestión, en Santa Fe y Juan B. Justo, ahí en Pacífico, dijo, señores, hay agua, el año que viene va a haber agua, dentro de dos años va a haber agua, y tal vez el tercer o cuarto año no, porque vamos a hacer esta obra. Claro que el hambre no espera, digamos, como una obra pública. Indudablemente la Argentina sigue teniendo un tercio de argentinos en una situación muy compleja. Pero lo cual es la respuesta la reclaman ayer, no para mañana. Y siempre es tarde, y nunca alcanza. Pero lo que sí es interesante es cómo el gobierno está intentando dar ciertas peleas que tienen que ver con el mediano y el corto plazo. Bueno, hay que ver los argentinos cómo van cruzando ese puente. Porque el problema de los argentinos es que cuando ven hacia arriba lo que ven el otro día, lo que ven es que ahí no hay soluciones. Quiero decirte con esto, si el kirchnerismo festejó lo del otro día, o cambiemos el sentido derrotado, yo creo que los dos están equivocados. Creo que toda la política perdió. Porque a mí me parece que no hay que leer tanto Cristina Macri. Me parece que hay que leer qué hace la sociedad con la política. Y me parece que la sociedad miró para arriba y dijo esto a mí no me están ayudando. O sea, así no es. Entonces ahí me parece que hay un paso para adelante. ¿Lo ves a Macri con iniciativa política en el centro de la escena? ¿O lo ves intentando imponer agenda mientras otros le arrebatan parte de esa iniciativa? Yo creo que todos juegan, ¿no? Por eso digo. Todos juegan. Si es claro que el gobierno después de estas elecciones es dueña de una parte más importante del espectro de la agenda, también creo que la dispersión opositora, especialmente kirchnerismo-peronismo, hace que el macrismo tenga un poquito más de ventaja. Porque lo que logra el gobierno es abroquelar más gente que tal vez ante la duda de lo de Cristina, cuando digo gente, incluyo político, ¿no? Digo, se viene para acá. Ahora, el dato también interesante para lo que viene, Paulino, es que el factor Cristina sobre el factor Mauricio Macri empieza a pesar cada vez menos. ¿Es el más importante? Todavía sí, pero mucho menos que antes. De hecho, de otro modo, empieza a ser Macri contra Macri lo que viene y no solo Macri contra Cristina. O sea, a Macri lo perturba más la reforma previsional, la reforma laboral, lo que haga o deje de hacer con el transporte, con la obra pública, la autovía que haga o deje de hacer, la cloaca que llegue o no llegue, que cualquier cosa que pase en las afueras y en particular que pueda hacer o dejar de hacer Cristina. En esta Argentina que no tiene patrones partidarios, por lo menos, el primer metro cuadrado, eso que decimos nosotros es tu cotidianeidad, empieza a ser el factor fundamental. Claro, la pregunta es quién hace algo mejor por mi metro cuadrado. Ahí es donde la dicotomía Cristina-Macri funciona, pero empieza a pesar cada vez más y casi exclusivamente qué hace Macri por mí. Porque el argentino hasta agosto enfrentaba en general las elecciones preguntándose primero qué hago con Cristina y después qué hago con el resto. Y de ahora empieza a decir qué hago con Cambiemos y qué hago con el resto. Apareció. Apareció. Ese es el más chiquito. Ese es el más chiquito. Es la primera vez que hace algún ruido en seis meses. ¿En serio? Sí. Bueno, nos podemos jactar de ser los que generamos el primer ruido. Así es, efectivamente. Me disculpa. Cuando sea incontrolable ya no nos vamos a jactar nada. Olvidate. Ocupa tu lugar en cualquier momento. Sí, bueno, es probable. Yo te agradezco la generosidad porque además ha venido con su mujer, con la mamá. ¿Cómo se llama? El nene Salvador. De Salvador. Y Salvador estaba tranquilo. Ahí estaba intentando dormirse, etc. Y parece que algo lo aturdió. No sé si Cristina Macri es el centro de la escena. La política o lo mejor. La Argentina misma, digamos. Bueno, dos o tres preguntas finales. Dime. La calle, el control de la calle. Sí. En algún momento se puso en tela de juicio después de los últimos episodios, ¿entendés? Para el círculo rojo, para la política, ¿o no? A mí me da la sensación que parte de este gobierno, incluido el presidente, tiene un paradigma central para gobernar, para casi todas las decisiones. Que es, cuando digo la calle, no estrictamente esa calle, sino el conjunto de la sociedad manifieste cierta aprobación o cierta posibilidad de espera. Esta idea como, viste, cuando los papás dicen la plaza llena, ¿no? Entonces, me parece que eso hace que esta otra calle, la más violenta, el control no sé cuánto, le reste algo de importancia. Algunos dirán que está equivocado, otros que no. Lo que es claro es que hay un nuevo paradigma de los que tienen la botonera. El tiempo nos mostrará un poco quién tiene más o menos la razón. Lo que sí queda claro es que controlar, en este caso, la calle importa. Ahora, tampoco determina. Insisto con esto, en los últimos días perdió toda la política. no hay ganadores, hay perdedores. ¿Más a lo vez volviendo al peronismo? Yo creo que, yo no le veo muchas otras opciones, creo que lo que Sergio necesita es una baldosa, por más que sea chico o grande, pero una baldosa propia. Cuando digo baldosa es tener sentido, para poder hablarle a alguien de un tema. Me parece que desde el peronismo podría ser parte de una baldosa más grande, pero que tendrá que resolver ciertas cuestiones con algunas personas con las que seguramente se habrá enfrentado en algún momento. El factor Cristina es otro factor que influye en la decisión, imagino, de actores como Sergio Massa y el peronismo. Porque el gran problema es qué hacen, qué sentido tienen estos actores frente a una Cristina que sigue, fíjate, con ausencia, gritando, y un gobierno que intenta controlar y gobernar, digamos. Entonces, la gran pregunta es qué hacen esos actores. Insisto con este de la baldosa. Si vos no tenés baldosa, si no tenés identidad, no te van a elegir. Te puede pasar lo peor que le pasó a Sergio más en la última elección que es que te den la razón pero no te voten. Correcto. Hoy volvieron a la mesa chica Barrio Nuevo, Luis Barrio Nuevo y el propio Hugo Moyano, la mesa chica de la CGT, digo, para intentar salvar lo que a todas luces parece que es una fractura casi explícita de la CGT. ¿Crees que se fractura? Y en todo caso, ¿crees que puede unificarse bajo el comando de una persona? Esta es una foto de las emblemáticas evidentemente del día. La mayoría compuesta, la mayoría, digamos, de estos gremios son todos pesados. Está Schmidt, está parte del triunvirato, está Acuña. Faltó Daer, ¿no? Que era el más conciliador hasta aquí. Yo creo que cuando te mandan esas fotos en el clipping acá llegan en blanco y negro. Quiero decirte con esto, me parece que, digamos, que el que no entienda en cualquier lugar que algo tiene que cambiar se queda mirando otro mundo. y el problema es que los trabajadores son mucho más vivos que todos nosotros juntos. O sea, saben quiénes son todos. Ustedes hablan de factor de la verdad, o sea, todos están buscando la verdad. La verdad es la justicia y no es solo cuando te roban, es cuando te representan, es cuando te dicen algo que no pasa, es cuando te prometieron, es cuando te dijeron que iban a pasar a escucharte y no te pasaron a escuchar. Me parece que el problema del sindicalismo en la Argentina es mucho más grande si se fractura, si son dos, tres, cuatro, cinco, seis, que tiene que ver con que el trabajador no se sienta representado en la mayoría de los casos y no tiene que ver con que la interna, con que la izquierda se metan tal lado, o sea, el problema es como mucho más serio, digamos, me parece que ese, ¿viste como yo te decía los circunstanciales o lo estructural? Los circunstanciales son los cuatro o cinco nombres, pero en la estructura hay trabajadores que se levantan todos los días para deslomarse y cuando miran para arriba tampoco ven soluciones. A llevarlo a dormir. Un placer. Buena cena. Felicidades. Gracias. Igualmente. Pablo Bonopoff aquí con nosotros. Ya viene Mariano Casterbón que está aquí con nosotros. Vamos a meternos de lleno en el capítulo económico del día que no tiene poco con el dólar por las nubes, con las tasas de interés muy altas y con un déficit comercial realmente preocupante, por lo menos como datos del día. Veremos cómo cierra para él además el año económico en medio de lo que el gobierno pretende que sean soluciones y muchos en la oposición hablan básicamente de daños. Bueno, hoy rompió el silencio Lázaro Báez, rompió el silencio. Le dio una nota. Sí, habló con Luis Gazulla. Con Luis Gazulla en Infobae y le pasó la factura a Cristina, explícita, digamos. No, no tengo la suerte de que me llame. A ver, no era nada extraño porque él nunca dijo haber sido amigo de Cristina Fernández de Kirchner. Él siempre dijo que su amigo era Néstor Kirchner y que ella era la mujer de su amigo. Eso fue lo que él desde un primer momento siempre dijo. Qué gran frase. Que la veía preocupada, muy preocupada. Y que la veía preocupada, etcétera, sí. Pero que ella era la mujer de su amigo. Sí. Ya está, definición. Huelgan los comentarios. Después, bueno, obviamente habló de sus negocios, dijo yo soy un empresario. Bueno. Obviamente la justicia después muestra otras cosas. Nadie está obligado a declarar contra de sí mismo. Obviamente. Pero, bueno, él hace alusión a que todo lo van a trabajando, que su amigo Néstor Kirchner sí le dio una gran mano en su momento y que la política de los Kirchner era generar obra pública, obviamente. Y después, medio que, si bien habló de Julio De Vido, hace como una crítica. También dice, él también nos dejó solos, él escribe cartas, pero también dejó solo todo, ¿no? Lo critica también a Julio De Vido. Julio De Vido hoy apareció criticando a Patricia Burlitz. Está enojado, está enojado porque dice que por su cumpleaños no lo dejaron celebrar comer la torta con los amigos. O sea, Julio De Vido no pudo comer la torta con los amigos. No. Cumplió 68 años hoy De Vido. 61 Lilita Carrió. Ah, hoy cumple... Carrió también. En realidad no puede centrar tortas. Te mandamos un beso. Ni tortas, ni bizcochuelos porque ahí pueden esconder cosas. Ah, claro. La idea es que el interno se las haga. Evidentemente no tenía ganas de cocinar, tal vez, ¿no? ¿Para qué dato? Porque, perdón, el mismo día, el 26 de diciembre cumple años. Cumplen años. Carrió, que definió a De Vido como el cajero de los Kirchner en 2004 y ha dado una batalla casi existencial a tal punto que dijo que hay que descorchar champán cuando estuvo preso. ¿Vos te acordás? Cuando lo ponen preso. Y De Vido que reconoce en Carrió su principal adversaria y cuando lo detienen dice, bueno, algunos que vayan a comprar el champán. ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, y hablando de De Vido, esta semana se tiene que resolver, la sala 2 de la Cámara Federal tiene que resolver la cuestión del procesamiento y de la prisión preventiva que le dictó en su momento el jueves Luis Rodríguez en la causa de Río Turbio. Así que hay que estar atentos a eso. Bueno, De Vido no pudo festejar en la cárcel, pero Carrió tuvo... Lilita fue trending topic hoy por 61 años cumplió Elisa Carrió. Pero le saludó a muchos, Macri también, por ejemplo, después de la crisis. Yo tengo, por ejemplo, una fotito acá de Vidal que dice, feliz cumpleaños es Elisa Carrió en Instagram. Gracias por tu trabajo incansable y tu lucha por lo que crees justo. Después, por ejemplo, Toti Flores dijo hermana del alma, Paula Oliveto, Mariana Zubic, un montón de gente. Lilita cumpleaños, era hashtag en Twitter. Bueno, todos los que nombraste recostados en la cor de Lilita Carrió, ¿no? Ciertamente. Bueno, pausa, ya nos metemos en el capítulo económico y no te pierdas dos datos de Nacho. Uno que tiene que ver con los empleados públicos y el famoso presentismo y el otro es una reaparición de alguien que hasta aquí prácticamente no se la había visto después de un intento frustrado en un lugar importante. Es que más o menos bien, ¿no? Sí. Pausa, ya venimos, dale. Me la traigas. Ahora las notebooks de afuera están en Garbarino con los últimos modelos y la última tecnología. ¿Cómo está el notebook 2 en 1 HP Pavilion? A 9.999 pesos. Garbarino, pensamos en vos. Si sos vecino de Tigre, estás protegido. Solicitás sin cargo la instalación del botón de pánico domiciliario Alerta Tigre Casa Protegida o descargá gratis la app Alerta Tigre en tu celular para estar conectado al Centro de Operaciones Tigre y enviar alertas en casos de delito, siniestro o emergencia médica para recibir asistencia del COT, CET o bomberos. Para más información, comunicate al 0800-122-TIGRE. En Tigre, seguro la pasás bien. UTEDIC está creciendo. El aumento sostenido de los trabajadores representados es acompañado por crecimiento edilicio. Se firmaron 39 convenios colectivos de trabajo y se crearon centros de capacitación y formación profesional. Centros médicos propios con tecnología de última generación a lo largo del país. Centros vacacionales y beneficios familiares al alcance de los trabajadores. UTEDIC está. UTEDIC, compromiso con los trabajadores. ZUTECVA, un gremio siempre junto a sus afiliados. Entrega en forma gratuita de ajuares para los recién nacidos, becas en guarderías y jardines maternales, entrega de guardapolvos y útiles escolares a los hijos de afiliados en edad escolar, festejo del día del niño, descuento en farmacia y óptica sindical, recreación, turismo en San Clemente, Villa Gese, Córdoba y Mar del Plata, asesoramiento jurídico y previsional. Y para los mayores, viajes, espectáculos, entrega de canasta navideña y mucho más. Amadeo Llenta, secretario general, 2017-2021, municipales de capital. Este verano, vení a Mar del Plata a disfrutar de un montón de propuestas gratuitas, plazas llenas de comodidades, entretenimiento, espectáculos y beneficios para toda la familia. Vení a Mar del Plata, que te hace feliz. Buenos Aires Provincia, entre todos. Telecentro, te trae mil megas. Apá, mil megas en tu casa. Dejá de navegar y empezá a volar. Mil megas, la internet más rápida del país. Telecentro, te conecta todo. Chicos, ¿por qué siempre nos juntamos en mi casa? Con nada en especial. Se da, ¿no? ¿Sabés que nunca me lo pregunté? Importa el por qué. Lo importante es que estamos todos juntos, ¿o no? Sí, totalmente. Pero bueno, ¿querés que vayamos otro lado, Fred? No, no, estamos re bien acá. Bueno, dale, cambia la música. Y Telecentro te trae mil megas. Apá, mil megas en tu casa. Dejá de navegar y empezá a volar. Mil megas, la internet más rápida del país. Telecentro, te conecta a todo. Hay algunos que viven rápido, hablando de volar, más allá de Telecentro. Juan, ¿quiénes son los dos famosos que están en pareja? En realidad son hijos de dos famosos. El hijo de una famosa, Florencia Peña, estaría saliendo con quién? Ahí la tenemos, con la hija, perdón, de Marcelo Tinelli, Juanita Tinelli. Tomás y Juanita. Comparte en colegio. Me parece que eres un poquito más grande que ella. Bueno, ella cumplió 15, viste que estuvo festejando este año ahí, esos 15 años. Bueno, están saliendo, ¿qué va a ser, son del mismo ambiente y los padres felices. Así es, entonces eres oficial. Es oficial, claro. Entonces estarían, están. No, no, están, 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 perdón, están saliendo. Muy bien, muy bien. Viva el amor. Amor adolescente. traes un 33% que lo cobró, el 66% no lo cobró completo por haber faltado más de dos veces. Hay que decirlo. ¿En todo el año? No, no, en un cuatrimestre. Porque se midió, se mide el último cuatrimestre del año. Se mide el último cuatrimestre. En realidad se mide, no es el último, sino el anteúltimo. Perdón, esto fue una cláusula que se incluyó en paritaria con UPCN. Sí, que tuvo que ir ATE por... Claro, ATE que mañana es una jornada de movilización, con protesta, va a haber muchos problemas en dependencias públicas diferentes. El 4 de enero, además, hay un paro general convocado por la gente del Cachorro Godoy, el secretario general del gremio de ATE. Pero lo cierto es que solo 3 de cada 10 en los últimos 4 meses faltó una, dos veces o nunca. En realidad lo cobraban íntegro los que no faltaban nunca. Pero... Pero faltaron... Apenas lo cobraron 36.131 empleados de 110.000 que estaban en condiciones de cobrarlo. El resto, casi 20.000, no cobró nada. Porque faltó mucho. Faltó más de dos veces. Obviamente, si vos estás enfermo, faltás. Obviamente es una falta justificada. Con lo cual lo cobras igual en ese caso. Sí, las faltas por enfermedad, sí. Las que no se justifican son otras. No, y también tenés 6 días por empleado público, tenés 6 días de razones particulares que te podés tomar durante el año. En realidad, continuando con lo que te contaba, son 127 veces que vos podés faltar durante todo el año. Justificadas. Entre periodo de vacaciones, licencia por casamiento de tu hijo, por casamiento... Si vos sumaras todos los eslabones, ¿y eso el gobierno lo piensa revisar o no? Bueno, está en análisis. Por ahora no creo que avancen, pero está en análisis. Mariano, gracias por este ratito. Bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches. Un gusto. ¿Te preocupa más el dólar en 18.61 o el déficit comercial en 1.500 millones en un solo mes? Los fenómenos están relacionados. Lógicamente, que la economía nacional tenga un déficit no solamente comercial, sino de cuenta corriente. Esto involucra también el pago de servicios de turismo, el pago de intereses de deuda, todos los servicios que intercambia Argentina con el resto del mundo, transferencias, rentas. Y este año el déficit de cuenta corriente va a ascender entre 5 puntos y 5 puntos y medio en relación al PBI, lo cual va a ser el déficit de cuenta corriente más alto de los últimos 35 años desde la guerra de Malvinas. O sea, cuando decís déficit de cuenta corriente traducido sería... Déficit de cuenta... Lo que Argentina intercambia con el resto del mundo está exportando no solamente bienes, sino también servicios y también importa bienes y servicios. Hay un desbalance... Eso incluye turismo. Exactamente. Correcto. La balanza comercial turística, digamos. A ver, lo que siempre hablamos balanza comercial solamente incluye intercambio de mercancías. Bienes y servicios. No, no, solamente bienes. Balanza comercial solamente bienes, solamente mercancías. Cuenta corriente incluye también servicios e incluye pago de intereses, rentas y transferencias al exterior. Es decir, es más abarcativo. Y el déficit que ha habido este año es impactante. En la balanza comercial este año va a cerrar más o menos en 8.500 millones de dólares de déficit. En la cuenta corriente va a ser 27.000 millones de dólares de déficit. O sea, la mitad de las reservas que tiene el líquido la Argentina en el Banco Central, la mitad de las reservas es lo que se fuga de la Argentina de dólares a propósito del déficit de la cuenta corriente. No se fuga. También es contrapartida por ese ahorro externo que es consumido por residentes en la Argentina. Cuando vos compras un teléfono importado, un auto importado, viajas al exterior, Argentina paga intereses de deuda, paga transferencias, paga rentas de todo tipo. Son dólares que necesita y que no produce. Exactamente. Eso sí. Exactamente. Y el sueño es que Argentina pueda dar vuelta a esta relación. ¿Cómo? Exportando más. Porque de otra forma, tomando deuda es muy difícil porque la deuda implica también después repagar la deuda y pagar los intereses de ese capital que ingresa al país. Entonces, es un escenario complicado y en este contexto, el martes pasado, hubo una renovación de títulos de deuda pública en pesos, las famosas levacs y se adjudicaron solamente dos terceras partes. Quedaron dando vueltas 120 mil millones de pesos. Una parte está yendo a presionar al dólar en este contexto de déficit de cuenta corriente y también está el pago de aguinaldos, los balances de las empresas que se buscan dolarizar, las expectativas en general porque se conoce que en un escenario en el cual hay un tipo de cambio libre a fin de año, además, hay pago de aguinaldo, también hay vacaciones, hay un contexto. En general, hay más necesidad de cubrirse con dólares porque además cuando hay mucha volatilidad también el argentino va al dólar y porque más entienden que el dólar está retrasado que es un debate de los exportadores hoy. Paulino, en la Argentina el dólar que vos podés conseguir para ahorrar desde 2014, desde septiembre de 2014, aumentó solamente un 29%. Ahora, con el aumento reciente, está en torno del 30 y pico por ciento. Los precios desde agosto, septiembre de 2014, aumentaron un 155%. Quiere decir que, en términos relativos, el dólar hoy vale la mitad de lo que valía en relación al resto de los bienes de la economía nacional en 2014. Quiere decir que el que tenía un dólar en diciembre del 2014, pongámosle como fecha, y lo conservó y lo mantiene hoy, perdió mucha plata. Perdió plata. Perdió plata, tal cual. Decir eso en la Argentina es casi un osadía, digamos, que el que tiene un dólar pierde plata. No fue la inversión, por supuesto, no fue la inversión más conveniente. Y hay expectativa de que eso se revierta porque también es cierto que el dólar lo que te marca es expectativa de inflación. Si vos llevas el dólar a 22, se te dispara el precio, digamos, o no. Sí, por supuesto. Están muy influidos por la cotización del dólar. Todo lo que Argentina exporta, lo que Argentina necesita importar, están determinados por el dólar. También hay activos que se nominan en dólares, los inmuebles, por ejemplo. Entonces, siempre el dólar es una variable determinante. En este contexto, lógicamente, los actores más fuertes en el mercado creen que es necesario este reacomodamiento del dólar. La inflación de este año va a rondar el 25%. El dólar hasta ahora ha aumentado un 16%. Entonces, lo ven de forma, un aumento razonable. Ok. O sea, no tan perturbador. El presupuesto que se vota mañana en el Senado, es un presupuesto que al menos empieza a blanquear algunas cosas o está muy lejos de la realidad. Hay un sinceramiento, claramente. Hay un presupuesto más razonable, pero de todas formas, es muy complicado todos los años. Es una guía muy difícil de cumplir, sobre todo en materia del déficit fiscal. No solamente el déficit primario, sino también el déficit financiero. Porque cada vez este endeudamiento que ha registrado la economía argentina, Argentina se endeudó desde que asumió Macri en 102 mil millones de dólares. Cuando hablamos del viento de cola con el gobierno de Cristina por el aumento de los precios de los recursos naturales y de los commodities, habían ingresado en cuatro años 50 mil millones de dólares adicionales. Ahora, por deuda, 102 mil millones de dólares es mucho dinero. Los operadores financieros saben que Argentina va a seguir tomando deuda. Entonces, eso calma la situación, pero en algún momento es una olla presión y va a... O sea, en términos relativos, la Argentina todavía tiene capacidad para seguir tomando deuda, pero como película persistente en el tiempo, naturalmente es un desastre porque termina del modo que le hemos conocido a la Argentina con la crisis de deuda. Alguien tiene que aflojar. No solamente es el sector público con su presión impositiva la que tiene que bajar, sobre todo para los emprendimientos productivos, sino también en el sector privado hay niveles de intermediación comercial, financiera, inmobiliaria que están en valores demasiado altos. O sea, en la punta de la cadena no hay mucho donde hurgar, aunque habría cosas para cambiar en el que produce y en el que vende. Ahora, en el medio, el costo argentino famoso de logística, transporte, etcétera, pero al mismo tiempo de intermediación es el que se lleva a la tajada. Es demasiado grande y Argentina va a tener que exportar muchísimo e importar muy poco para equilibrar estas cuentas. Siempre que ocurrió una situación así de crisis externa, de falta de divisas, la terminó pagando lamentablemente a los trabajadores. Sí, que es siempre el hilo más delgado por donde se cortan las cosas. Mariano, la reforma tributaria que mañana va a haber la luz y se va a convertir en ley en el Senado. Finalmente, si la tajada, con muchos cambios, etcétera. rebajada. Rebajada. En cualquiera de los casos, por lo menos, va en el sentido de lo deseable o no. Pues sí que sí. Hay decisiones que están bien alineadas. Por ejemplo, premiar a las empresas que reinvierten sus utilidades teniendo un impuesto a las ganancias en lugar del 35%, el 25%. Eso es saludable. También, en alguna medida, no generar tanta presión con los aportes patronales. En particular, debería ser solamente para las pequeñas empresas y no para todas. Grabar la renta financiera también es adecuado, pero me parece que ahí también... Como denominador común, el problema que tiene esta reforma tributaria es que no se hizo una escala entre diferentes niveles de empresas o diferentes niveles de ingresos de las personas y tampoco categorizaciones. No es lo mismo una pyme que debe producir en el mercado interno y debe competir contra las importaciones y también en lo posible exportar que una gran empresa comercializadora, inmobiliaria, financiera que tiene una posición dominante en el mercado local, no compite con nadie, no se pueden importar servicios financieros, tampoco se pueden exportar los servicios financieros y fija tarifas, aranceles, comisiones, absolutamente desproporcionadas, medidas en dólares. Entonces, ese es el desafío, me parece. Y en ese desafío, la reforma tributaria se veía muy poco. Está bien grabar la renta financiera, hay algunos alineamientos que son muy positivos para que la economía argentina mejore su competitividad, pero sabe a poco. Mariano, como siempre, un enorme placer. Bueno, un gusto. Y gracias, Mariano Castelbon, aquí con nosotros ayudándonos a entender un poco cómo cierra el año económico y algunas variables que naturalmente ustedes van a encontrar en los diarios mañana. Bueno, a todo esto, Lourdes, la Cámara Federal aceptó como creyente a Boudou, aunque sea rápido, pero es un pequeño ritmo. Una muy buena noticia para Boudou después de tantas malas que tuvo la semana pasada, revocaron la decisión del juez Ramos de no aceptarlo como querellante en la causa justamente por la filtración de fotos el día de su detención, el día 3 de noviembre, como pasa el tiempo, ya casi dos meses. Y así que, bueno, va a poder estar legitimado activamente. ¿Quién es la que, o el que reapareció a todo esto, Nacho, que generó tanto expectativa antes de la pausa? Bueno, reapareció Joana Pizzetti. Joana Pizzetti, quien fuera candidata a diputada nacional, fue electa por el voto popular, no pudo asumir porque la justicia la inhabilitó, primero con un fallo de primera instancia, ella se presentó a tratar de jurar al Congreso, fue con un escribano para que le tomaran la jura, no se la tomaron las autoridades de la Cámara. Finalmente, la Cámara Electoral falló en contra de sus pretensiones, básicamente, no pudo asumir como diputada. Hoy, tuiteó un mensajito navideño, habló de compasión y reflexión para, en virtud de esta Navidad, como queriendo dejar atrás ese capítulo, Joana Pizzetti, que sigue siendo funcionaria de AISA, que está bajo la órbita del Ministerio del Interior, de hecho, ella fue ungida por el Ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y luego fue el propio espacio y el propio ministro el que le pidió que diera un paso costado luego que se determinara o que surgiera una denuncia, mejor dicho, no se llegó a determinar la acusación, valga la aclaración, porque fue una denuncia, si se quiere, que en su momento hizo su expareja, que no fue corroborada en la justicia por maltrato infantil. Ahora, es curioso, porque el gobierno determina que no es apta para ser diputada, pero sí la tiene como funcionaria en AISA y es empleada y en un cargo relevante y tomando decisiones todos los días, ¿correcto? Es asesora, no toma decisiones, es asesora, ella tiene experiencia en administración de empresas. O sea, es medianamente grave lo que hizo, pero no tan grave como para que no sea asesora. Claro, me parece que el gobierno quiso dar un gesto, la verdad que para mí sobreactuó, para mí sobreactuó porque el quien impugnó a Pizzetti fue Elisa Carrió. Si la impugnaba otro... Después de la paso, ¿no? Claro, después de la paso. Si la impugnaba tal vez otro referente del espacio, pasaba igual y el gobierno no tomaba esa decisión. la justicia no halló o no pudo hasta el momento corroborar ninguna de las acusaciones que hizo su expareja ante tanto el fuero en provincia, el fuero de familia como una causa penal en la ciudad de Buenos Aires. Hasta donde sea un sobresaimiento y tiene una causa... Falta de mérito. Uno y otro es sobresaimiento. Puede estar archivada inclusive. Sí. Bueno, Bonadio, todo esto clausuró la instrucción de la causa por la denuncia de Nismar y está más cerca del juicio general y público contra la mismísima expresidenta. Así es, y de hecho no solo quiso la clausura sino que habilitó la feria para que las querellas puedan hacer sus exposiciones, sus presentaciones, pedidos de elevación a juicio y a la vez le denegó a los abogados Rúa de Peñafort el pedido de declaración testimonial de Ronald Noble de Interpol dijo, bueno, eso en todo caso que lo hagan en un juicio oral. Y después déjame contarte algo que también trascendió desde un último momento hace un ratito nada más que tiene que ver con la causa de papel prensa porque la corte al desestimar un recurso extraordinario de Lidia Papaleo dio por cerrada la causa papel prensa. O sea que hoy formalmente la causa papel prensa está terminada. Así es. No hubo apropiación indebida de la compañía por parte del grupo Clarín. Por lo menos eso es lo que entendió la justicia. El tema de San Paoli es un capítulo de discusión post-Navidad de aquella, ¿no? Terrible, sí. Bueno, ¿querés que te cuente rapidito, rapidito? Sí, sí. Volvía, ahí estamos viendo el video, ¿eh? Que fue captado por, bueno, una persona, un ciudadano. Esto es Casilda, su ciudad. Sí, volvía del casamiento de su hija San Paoli. La que manejaba además era su hija en el auto. Supone violento. Su mujer, me parece, por favor. Ahí está, está contando lo que pasó, lo que pasaba, relatando la situación. Sí, ahora, es curioso, manejaba una de sus hijas, me parece, o su señora, bueno, pero iban ocho en el auto. Sí. El control estuvo perfecto, van ocho en un auto, no pueden, nos hacen bajar. Le realizan el test de alcoholemia a la persona que maneja, no tiene alcohol en sangre, por lo tanto, puede seguir manejando, pero no con ocho. Claro, sobrepasaba la capacidad de la camioneta. San Paoli, desde el lugar del casamiento hasta el hotel donde se alojaba, había cinco cuadras y media en Casilda. Hace tres cuadras le pasa esto y por eso le dices, le haces caminar 200 metros. Dolobu. Lo trata de Gil porque cobra 100 pesos a la hora. San Paoli, todo esto lo hace el domingo a la madrugada, se supone que en un estado de ebridad, o por lo menos alcoholizado. A él no le hicieron el test, no manejaba, no corresponde. San Paoli pidió disculpas, hubo un comunicado de la AFA al respecto, hubo gente que le pidió la renuncia. Acá hay tres debates. Primero, San Paoli, ¿es técnico de la selección solo cuando tiene el buzo de la selección o es técnico todo el tiempo? Por lo tanto, ¿es ejemplo todo el tiempo o es ejemplo solo cuando tiene el buzo de la selección? Porque Centurión era un jugador espectacular, era el que primero llegaba al acentramiento y se iba último en Boca. La dejaba chiquitita en la cancha, yo soy de River, pero la verdad que Centurión lo quiero en mi equipo. Pero fuera de la cancha. Pero fuera de la cancha era San Paoli. En esta instancia de San Paoli. Reiteradamente. Entonces dijeron no. Segundo planteo, estamos en la época de Truman Show. Cualquiera te puede filmar, sea la hora que sea, 6 de la mañana, como ocurrió en Casilda, en el lugar más recóndido que se te puede ocurrir, cualquiera con un celular filme y se convierte en periodista. Y genera esto, que es público. Porque además lo hace en un espacio público. Por lo tanto, la disculpa de San Paoli tiene que ser una disculpa pública. Fue en un espacio público con servidores públicos a los que San Paoli agredió. Después viene la otra discusión. La inconexión entre su planteo filosófico de vida político, su apoyo a callejeros, etcétera, su progresismo, y esta cosa de si valés 100 pesos, flaco. Vos me venías a decir a mí. Me parece que ahí está el tema, ¿no? El motivo por el que un sector grande de la prensa lo critica. Porque él se encargó y todos sus periodistas obedientes que repiten su discurso y que lo alzaron en su momento cuando asumió y lo alababan, repetían que era magnífico su pensamiento y tiene obviamente incongruencias, ¿no? Como toda persona. A mí lo que me da pena por San Paoli, creo que a cualquiera le puede pasar, pero a mí que lo haya expresado y de ese modo es porque lo tenés dentro. Sí. Si no, no lo decís. Bueno, mucha gente lo mató directamente en las redes sociales. Bueno, Fantino que dijo que se baje del poni de Telgopor, pero muchos vecinos de él lo salieron a bancar muy fuerte, bueno, las personas de Casilda. Ahí claras. El querido Roberto policía, él se disculpó hasta personalmente, habló por teléfono, dijo, el problema no es que nos pasa con San Paoli, nos pasa casi todos los controles todos los fines de semana. Claro. Entonces, esto es una cultura que tenemos que erradicar. Bueno, ¿se acuerda? Es un aspecto que es la autoridad al que tenemos que validar. No podemos ir y abofetear a un docente porque aplaza a un hijo. No podemos endilgarle al policía que nos hace caminar 200 metros cuando está haciendo lo que corresponde y lo que no debió haber hecho San Paoli que es ir en un vehículo ocho personas con problemas para ellos mismos de seguridad física. Eso es lo que no entiendo. Pero bueno, es la Argentina. La gente lo comparaba con lo de Caban Die, ¿te acordás? Claro, lo de Caban Die cuando pidió el correctivo, ¿te acordás? Porque eso es abuso de autoridad porque Caban Die le dice, yo te voy a aplicar un correctivo porque yo puedo. Y San Paoli también se puso en un peldaño arriba diciendo, vos ganás 100 pesos, escuchame. Y si gana un millón, ¿cuál es? Yo en general suelo admirar más al que gana 100 pesos que el que tiene un millón de dólares. Todos somos iguales ante la ley. Además. Muy bien, Doc. Además. Bueno, me parecía que era el capítulo. Mañana presenta Rodríguez Larreta, el nuevo jefe de la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Será casi a las 10 de la mañana. Atentis en uno de los temas del día. Me da la impresión que hay cierto plafón que fue congeniado con algún sector de la oposición, aunque las críticas de todas maneras estarán. Carlos Kerkobian va a ser el nuevo jefe de la fuerza, quien hasta ahora trabajaba como subjefe de la policía de la ciudad y como subjefe va a entrar Gabriel Oscar Berard, que era el actual superintendente de operaciones de la policía de la ciudad. Correcto. Bueno, y después mañana también, bueno, sigue Macri en Villa Langostura, de descanso, vuelve la semana que viene. Varias legislaturas se sionan en el interior del país, entre ellas el Senado de la provincia de Buenos Aires. Muchos que están validando el pacto fiscal que rubricaron los gobernadores con el presidente y muchos que están también validando distintas leyes de presupuesto y demás antes de que cierre el ejercicio fiscal. En otro de los casos también muchas legislaturas que están adhiriendo a la famosa ley de ART, que ha sido efectivamente la ley de ART ya ha generado la adhesión de más de la mitad de las provincias argentinas. Me parece que nos falta la agenda del Operativo Sol mañana, 12.000 efectivos. Tenés razón, el Mar del Plata. El Mar del Plata, 12.000 efectivos con Vidal. Y va a estar la propia gobernadora. Sí. Bueno, y va a Montenegro y a partir de ahí como contó Nacho anticipó Cancelare, se queda Montenegro porque quiere ser intendente y parece que es la espada política que Vidal quiere en ese lugar. Ah, y hay expectativas por la evolución del dólar y sí, todo el mundo va a estar mirando y el dólar, 18.61 y el dólar, y el dólar, chau Belén, hasta mañana, pasenla bien, disfruten. Chau Nacho, chau Lourdes, hasta mañana. Chau. 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 Gracias por ver el video.